vicepresidenciales. ¿Usted estaría en la disponibilidad de participar en un debate con la vicepresidenta, la doctora Margarita Sedeño, y con doña Raquel, la candidata vicepresidencial de Luis Sabinabel? Mire Héctor, yo siempre estoy dispuesta a debatir mis ideas, en cualquier plano, y con quien sea. Es decir, que conmigo sí no hay problema. Yo me paso el día entero debatiendo con los diferentes medios de comunicación, a través de las redes. Yo no tengo ningún problema con ello.